Impresionante las imágenes de este robo en la carnicería. En unas zonas más complicadas y más calientes, ahí en La Matanza, nos vamos a González Catana, ahí está trabajando Sebastián Domenech. Estamos en Urdaneta y Barrientos, aquí en González Catana, en el partido de La Matanza. Vamos a recorrer un poco el lugar, porque bueno, ya conocimos el video, lo vamos a seguir repasando para entender cómo actuaron estos delincuentes. Tres de ellos estaban armados, los cinco llegaron en ese Ford Falcon que estacionaron en la puerta, y de una en pocos segundos se metieron al lugar a esta carnicería en Benalda que... Mirá, nos acabamos de enterar por los vecinos, no uno, varios vecinos que nos dijeron no abre, no va a abrir, pero qué, porque tiene miedo, no, no, ya cerró para siempre, está cansado de los robos. Le robaron siete veces en un año, otro vecino dijo cinco, bueno, está entre esa cantidad, cinco a siete veces, en un año le robaron a este comerciante y ahora no quiere, según lo que dicen los vecinos, no quiere volver a abrir porque ya está cansado de los robos. Eso es lo peor de todo, porque la historia termina bien en cuanto a que las víctimas salieron ilesas de esta balacera, de este tiroteo, tanto la cliente como el dueño del lugar. Uno de los delincuentes que habría sido baleado, pero todavía no se sabe absolutamente nada porque están todos prófugos. Reiteramos entonces en esta esquina este tiroteo y fíjate que ya todavía están las marcas que hizo la policía científica del hallazgo de las vainas hervidas porque fue un enfrentamiento por delincuentes, tres de ellos armados, pero con un policía que estaba en la puerta, no sabemos si de cliente o estaba haciendo de custodia. Lo cierto es que ese policía le da la voz de alto, ahí donde se da el tiroteo y los delincuentes que cubren la fuga directamente saliendo hacia la izquierda, en realidad en varias direcciones, después se suben al Ford Falcon, pero disparan para todos lados. Y de hecho, uno de los disparos termina en una casa que está a unos 30 metros del frente del comercio y pega en la puerta. Es casi un roce de bala que tiene, no termina entrando en la vivienda, pero fíjate, eso marca la magnitud de lo que fue este enfrentamiento armado que reiteramos termina con todos ilesos menos uno de los delincuentes que habría sido baleado por este policía. Y de esta manera los delincuentes robaban, como decíamos antes, ya no les interesa absolutamente nada. Vienen en un Ford Falcon que no llama la atención porque hay muchos de estos vehículos que se usan en este lugar como remis y que suelen tener pasajeros de 4, 5 a 6 pasajeros, con lo cual no llamaba la atención la llegada de este vehículo. Con tanta gente encima, cerca de las 8 de la noche, llegaron, robaron, se tirotearon y finalmente escaparon. Llamaba la atención el momento, bueno, ahí vemos a la clienta, ve, escucha algo raro, miran para el costado, levanta la mano el carnicero, deja lo que estaba haciendo, pero a mí me sorprende el tremendo, no sé si es un pistolón o tiene un silenciador, no lo sé, pero digamos, estaban dispuestos a todos los muchachos a tal punto que empezaron a disparar contra el policía que estaba disparando en la puerta. O sea, estamos hablando de un milagro, de un milagro, a pesar de que uno de los delincuentes aparentemente esté herido, vamos a ver si está herido seguramente deberán, o ellos hacen sus propias curaciones, viste, vos contaste varias veces que tienen sus propios lugares para hacer las curaciones, o si es de más gravedad estarías llegando a un hospital, no hay en la zona de La Matanza, pero es verdaderamente impresionante, es impactante. Bueno, aparte, ¿qué vas a robar en una carnicería? Está bien que la carne esté cara, hay que... Claro, pero eso decía yo, ¿no? La verdad que semejante cantidad de delincuentes, un auto esperando en la puerta, todo este despliegue en una carnicería. Sí, sí. La hora no es casualidad, cerca de las 20 horas, cuando termina el día, la recaudación está más contundente, bueno, hay comercios que cada tanto van sacando parte de la recaudación y la llevan a otro lugar. Pero ahí no fueron a la caja. Ellos tenían, por lo menos, esa seguridad. Tienen el carnicero, pobre, levantan las manos. No, no llegaron a ir a la caja, en realidad interviene rápido el policía, ¿eh? Al carnicero, según la información que tiene la policía, le robaron el teléfono celular, no se sabe si al resto, también a la chica que trataban de calmarla, pero es ahí cuando se identifica el policía. Ahora, en el momento del tiroteo, vos fijate la reacción de la gente, que es tratar de escapar corriendo, a lo mejor no de agacharse, no de tirarse al piso, vos fijate la desesperación, ¿no? Y después quiero que hagamos un círculo, claro, congelemos la parte donde está el joven con el pistolo. Vean la pistola esa que tiene el pibe. No, 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 el pibe porque no sabemos si es... Y parecen todos muy jóvenes. Parecen jóvenes, sí, exactamente. A cara descubierta todos, además, Seba. Sí, y hay más cámaras, ¿no, Sebastián? Sí. Sí, sí, por lo menos esta, la única es la de adentro. Afuera, ahí en la esquina, hay un hombre, un dueño de las cámaras de seguridad, que es vecino, que todavía no vino a este lugar, que vive a 100 metros de aquí, que, fíjate, ¿no? Las cámaras de seguridad, porque le habían robado. El policía en la puerta, porque le habían robado. Hoy cierra, porque le robaron 7 veces, según lo que dice. Cierra la capicería definitivamente, o sea, no la vuelve a abrir. Sí. Los vecinos tienen esta información, nos dicen a nosotros, mirá que no va a abrir. Claro, estamos esperando al comerciante. Claro. Pero qué, por el miedo, como dije antes. No, 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 no va a abrir, ya dijo que no va a abrir más por la cantidad de robos que sufrió en este último año. Y hay que ver qué participación, a ver, no hay móviles policiales ahí en la zona, porque ahí estamos viendo la imagen congelada de joven con semejante pistola. Yo no sé qué es eso, vos sos más especialista que nosotros, pero parece que tiene un silenciador, porque es más gorda la parte de adelante, de la punta, digamos, ¿no? Es impresionante las armas que tienen. Sí. Y parece joven, bueno, ¿del municipio se han acercado, digamos, han tratado de brindar cobertura ahí en la matanza o no? Por ahora no sabemos, la verdad es que no sabemos, vamos a averiguar, porque tampoco tuvimos contacto con el comerciante. Los vecinos también quieren saber qué es lo que pasa con él, porque lo están tratando de localizar y quieren saber, porque además, no solo porque sufrió un asalto y también es un vecino más, sino que venían siempre a comprar a este lugar, lo quieren, lo conocen desde hace mucho, así que ni ellos por ahora saben qué apoyo tuvo a nivel municipal, policial, qué se sabe de los delincuentes. ¿Qué son exactamente desde González Catán? ¿A cuánto de la Ruta 3? Y estamos a calcularle en auto a dos minutos nada más. Ah, cerca, cerca. Dos minutos en auto, en una esquina, sí, en muchos, son muchos negocios, a ver, son muchas casas, perdón, hay un que otro negocio, pero es una zona de casas, muy tranquilos, sí, 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 sí. Imagínate la situación del comerciante que paga sus impuestos, que labura todos los días, que tiene sus empleados, tener estos robos, siete robos, se hace muy difícil. Vamos, sí.